Dios que arruinan con su canto, con rosas y cremeles que adornan los jardines Los ángeles del cielo salgan a saludarte, para que siempre goces de esta felicidad Los ángeles del cielo salgan a saludarte, para que siempre goces de esta felicidad ¡Buena José de Rondo! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Todos los señores que arruinan con su canto, con rosas y cremeles que adornan los jardines Los ángeles del cielo salgan a saludarte, para que siempre goces de esta felicidad Los ángeles del cielo salgan a saludarte, para que siempre goces de esta felicidad Los ángeles del cielo salgan a saludarte, para que siempre goces de esta felicidad Los ángeles del cielo salgan a saludarte, para que siempre goces de esta felicidad Los ángeles del cielo salgan a saludarte, para que siempre goces de esta felicidad Son temas inolvidables Son temas inolvidables ¿Quienes que seguir haciendo esto? Son temas enolvidables Son temas enolvidables Son temas enolvidables